Café & Ride celebró su cuarto aniversario junto a bikers independientes y motoclubs invitados, entre ellos Bárbaros Bikers de Guatemala y Apache Stunning 502. Quienes se sumaron a esta bonita convivencia motorizada, el punto de reunión fue en la gasolinera Puma ubicada a un costado de próceres a partir de las 6 de la mañana, lugar al que se hicieron presentes los bikers a bordo de sus cromadas motocicletas. Habiendo completado un excelente número de motociclistas, los encargados del evento les dieron la bienvenida a todos y agradecieron por sumarse a esta celebración, tomando también un momento para indicar cuál sería la ruta y algunas recomendaciones para mantener una velocidad adecuada en carretera. Dicho esto, dirigieron una oración a Dios para encomendar el evento a él. Luego, los más de 60 motociclistas arrancaron sus motocicletas y partieron rumbo al restaurante Zamora Campo, ubicado en carretera El Salvador, por lo que disfrutaron del recorrido hasta ese lugar. El Salvador, por lo que disfrutaron del recorrido hasta ese lugar. ¡Gracias! A su llegada ubicaron sus motocicletas en el parqueo para luego ser bien recibidos por los encargados del evento y personal del lugar, quienes los guiaron por el área donde estarían disfrutando de un sabroso desayuno. Así que las actividades dieron inicio con una prédica en la que estuvo a cargo Edgar Salazar, presidente del MC Soldiers for Jesus, quien compartió un testimonio de vida y cómo Dios ha trabajado en su vida. Luego continuaron con la rifa de un casco certificado y diferentes dinámicas donde los felices ganadores se llevaron a casa una bonita taza conmemorativa al aniversario de Café and Ride, culminando así esta bonita convivencia biker sin ningún percance y lleno de muchas sonrisas, expectantes para más aventuras y muchos años como motoclub. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes de Pasión por las Motos. Soy Steven Palma, presidente y fundador de Barbaros Biker. Pues el día de hoy tuvimos la oportunidad y el honor de formar parte del cuarto aniversario de Café and Ride y hemos sido parte de los invitados especiales. Y pues queremos felicitarlos a Café and Ride por estas buenas actividades, por este buen momento en el que se viene a compartir, unos se viene a distraer. Y pues principalmente viene a compartir con los demás motoristas a los cuales uno les tiene aprecio. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que asistimos a un evento como este y pues que sigan habiendo más eventos. Yo soy Steven Palma y yo llevo la Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Una vez más estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar a cuatro años. Les agradecemos a ustedes también porque siempre nos han apoyado en todas las actividades que hemos tenido y principalmente en estas actividades que son para orientar espiritualmente a todos los bikers, no importando la cilindrada, la moto. No vemos religión, lo que vemos es compartir a un Jesucristo que siempre está con nosotros. Les agradecemos infinitamente y los invitamos para que se unan con nosotros a este tipo de actividades ya que nos la pasamos muy bien con diferentes amigos, motoclub, compartimos anécdotas, pero principalmente compartimos la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y esperamos que nos puedan acompañar a nuestra próxima actividad que va a ser la celebración del Día del Padre. Tentativamente lo tenemos programado para el 19 de Junio, así es de que vamos a estar enviando la información infinitamente. Muchas gracias, Pasión por las Motos, porque en estos cuatro años ustedes han estado desde el primer Café Ray y hoy pues ya son cuatro años de estos eventos. Que Dios me los bendiga y nosotros vivimos la Pasión por las Motos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Pancho, yo soy vicepresidente de Apache Tuning 502. La verdad que nos sentimos halagados de que nos hayan invitado, ser invitados especiales a este cuarto aniversario de Café Ray. Fue una actividad muy bonita, empezamos desde Puma de Próceres, veníamos de dos en dos, como manda el código Biker. Luego pues venimos aquí a Sabor del Campo, la verdad alegres, contentos, recibimos un poco el mensaje por parte de nuestros amigos Bikers de Soldados de Jesús. La verdad eso es algo que nos llena a nosotros, no solo como bikers espiritualmente, sino que también como seres humanos, que tenemos muchos defectos, pero seguimos rigiéndonos. Estamos agradecidos que nos hayan tomado en cuenta y seguimos creciendo, siempre esperando que toda la gente nos apoye y nos ayude. Agradeciéndole a todos nuestros hermanos, tanto de aquí de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, donde estaremos próximamente en el convivio de Speed Rider en Acome. Vamos a estar ahí, entonces desde ya una invitación para que se puedan unir con nosotros. ¡Gracias!